La casa de los famosos RCN y Viz entró en su recta final luego de que la noche del domingo 26 de mayo se definiera el top 7 con la eliminación de Ornela Sierra, la barbicosteña, precisamente una persona cercana a la influencer y es participante del formato Miguel Bueno, mostró su inconformismo por la nueva metodología de las votaciones y los nominados a la próxima gala de eliminación encabezados por cuatro papillentes. Desde la salida de Sierra, Carla Giraldo y Cristina Hortado dieron a conocer cómo serían los sufragios desde el momento, los cuales pasan de ser positivos para salvar a alguna celebridad a ser negativos, sumado al hecho de que la persona que salga del set de nuestra tele ya no tendrá la posibilidad de dejar un sentenciado. Esta nueva modalidad llevó a Alfredo Redes para que fuera el primero en entrar en placa, mismo que le siguieron los pasos Pantera, Karen Sevillano y Melfi, apto que aumenta las posibilidades de que uno de este combo tenga que decirle adiós a la posibilidad de ganarse 400 millones de pesos. Recordemos que ayer Pantera se ganó la salvación y salió de la placa. Al respecto, el menor de la familia Bueno decidió mostrar su inconformismo por medio de una historia de Instagram, plataforma en la que acumula más de 900.000 seguidores. Allí, el intérprete de Escándalo se presentó recientemente en Ranchetón 2.0 realizado en Cajicá. Hizo varios gestos de indignación por la nominación del cantante panameño. Tras la eliminación de la Barbie Costeña, estaban a la expectativa de venir amoroso con Migue y aunque no han oficializado nada, ya tomaron paso para su primera cita.